Mírame, mírame ahora, ahora mírame Gracias por acompañarnos y gracias ya a mis compañeros que están en esta mesa David Cuesta, buenas noches Muy buenas noches a todos y a los espectadores Buenas noches, Ricardo Negrín Buenas noches a todos Y del canariasahora.com, nuestro compañero Román Delgado Buenas noches Buenas noches Igual te propongo, ah no, no puede ser Tiene que ser Seguro que sí No, no, no puede ser No, mira, seguro que sí Bueno, antes de empezar A todos buenas noches, lo acabamos de hacer Pero a todos invitarles a que participen a través de las redes sociales en este programa Ahí las tiene Miren que fácil Y que directo A través del WhatsApp O a través de nuestra cuenta en Twitter ArrobaMírameTV Le estaba apuntando a Ricardo Negrín Que igual lo podría proponer Para Patrona General Perpetua del Cabildo Insular de Tenerife Ya, ya Pero claro Estoy yendo a los murgas No puedo nombrar la patrona No puedo nombrar la patrona Porque Tendrías que Competencia No Porque eres un hombre Tendrías que cambiarte de sexo Eso da igual La diversidad de género No, no Da igual La diversidad de género Es más Ya hay ciertos Está consensuado socialmente Que podemos utilizar cualquier género Cuando nos refiramos a cualquier persona Sin que tenga por qué sentirse ofendida Por ejemplo Yo Ahora no Porque somos todos Creo Al parecer chicos Pero si hubiera una chica Y 25 chicos Pero no cuente rollo Esa no es la discusión La discusión La discusión es que tú no puedes ser patrona Del Cabildo Insular de Tenerife Mayor Perpetua Que no es patrona Es presidenta Perpetua Porque tú ni te sientes una mujer Ni eres una mujer No, no Tendrías o que sentirte O cambiarte de sexo Y todo esto tendría que la gente pensar Y la gente está pensando Y a cuenta de que viene esta Discusión Religioso-sexual De Ricardo Negrín Y Manuel Artiles A cuenta de que viene Porque A alguien se le ha ocurrido la idea De intentar asociar La imagen de la Primera figura religiosa De esa isla De Tenerife Con la primera figura Con la institución política Que gobierna en ese territorio Y está recibiendo palos Hasta por debajo De la parte baja Del cielo de la boca Por donde está el galillo Hasta por ahí le están dando palos Les comento Acabamos de celebrar Ya con la información precisa Porque dice Ricardo Alin No, Alin es el presidente Del cabildo de Tenerife Carlos Alonso Que Después de la celebración De la festividad De la Virgen de Candelería Y yo creo que también Un poco Aprovechando La visita De la imagen De la Virgen de Candelería Y la estamos viendo En los próximos En el mes de octubre A La Laguna Y a Santa Cruz Pues Se le ha ocurrido Se le ha ocurrido proponer A la Virgen Como presidenta Honoraria Y perpetua El anuncio Ha provocado Cierta polémica Como bien ha adelantado Ricardo Las redes sociales Por aquello de mezclar Religión Y política Nosotros hoy Nosotros hoy Si les parece Vamos a Primero discutir Este asunto Esta propuesta Y luego vamos a proponer A nuestra audiencia Que proponga Patronas O mejor dicho Presidentas Perpetuas Es decir Para toda la vida Del cabildo insular De Tenerife A mi se me Se me ocurre Al margen de lo religioso Lógicamente A mi se me ocurre Proponer al cabildo Insular de Tenerife Esa es mi opinión A Inma Évora Yo propongo Como patrona Como presidenta Insular perpetua A Inma Évora A lo mejor Ustedes tienen Otras propuestas Ustedes desde casa También Bueno Román Tu opinión Acerca de este asunto Bueno Mi opinión Es que Bueno Yo iba a decir Una cosa Un poco fea Bueno Esto es Una pendejada Quiero decir Que no Que se celebre El día De De la Candelaria Que fue el 2 de febrero Y que al mediodía O por la tarde El presidente del cabildo Esté diciendo tales cosas Cuando además Él propiamente Ha reconocido Que Digamos Esa Esa distinción Que pretende hacer A la Virgen de la Candelaria Que la equipara Con el Teide Bueno El Teide La gestión del Teide Ya la tiene el cabildo Ahora Ahora lo que Lo que tenemos Que conseguir Es que la gestión De la Basílica De la Candelaria También la tenga el cabildo Seguramente Hay negociaciones abiertas Con el Obispado Para conseguirlo Y luego lo segundo Es que No tiene mucho sentido ¿Estás hablando en serio? No Estoy en broma Claro Pero bueno A mi ya no me extraña nada Lo digo porque Porque ha intentado Ha salido Con esta historia Con esta burrada El día dos Viernes por la tarde Y luego Él también ha reconocido Que bueno Tal y como está regulado Este tipo de cosas En el cabildo Habría que modificar Pues no sé si Una norma Un reglamento Para poderlo conseguir Vamos Que al final Es todo oportunismo Oportunismo barato Que además No tiene en cuenta Una intervención Que tuvo justo El día siguiente Porque el señor Carlos Alonso Fue a rezo Interreligioso Del fraile Donde no solo están Los católicos Sino también están Los protestantes Están los budistas Están los hinduistas Etcétera Etcétera Entonces bueno Esto es un reflejo De que al final Está bajo tu punto de vista Esta propuesta De Carlos Alonso Esto es teatro Esto es teatro Oportunista Si absolutamente Es teatro Y a mi A mi sinceramente Creo que dice Muy poco De la inteligencia Que para algunos Hay que atribuirle A un presidente Del cabildo Ustedes pueden Proponer A la presidenta Que quieran O al presidente Insular perpetuo O como quiera Que le hayan llamado A esa figura También un poco Hay que contarle A la gente Román Que en los ayuntamientos Antiguamente Era una costumbre Con una especie De reconocimiento Insisto Eran otros tiempos A las vírgenes Se les nombraba Alcaldesa mayor Perpetua Pero insisto Los tiempos Han cambiado Las normas Han cambiado Las mentalidades Han cambiado Y hay cosas Que Evidentemente Pueden Tener O no Sentido Bueno Hace poco Se hizo algo Parecido Te recuerdo El PP Un ministro del PP Con un santo De la Guardia Civil Con una medalla De oro A una virgen Exacto Esas dos cosas Se parecen mucho Si 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 Vamos por Esto no ha sido Un precedente Pero yo creo Que lo más Preocupante Para mi No es tanto Bueno Que se decida Bueno Al final Es una distinción Que no tiene Es un intangible Pero la argumentación De que hace el presidente De por qué La virgen Bueno La argumentación Es una cosa Muy crítica Quiero decir Que se trata De atribuir Una especie De Se le atribuye A la virgen Pues no sé Una especie De bondades Que Que está un poco Difícil De que eso Pueda ser comprobable Etcétera Y luego Si me parece Entrecomillado Que es una especie De Como ya dije Antes De atentado A lo que A lo que debe Entenderse Como una No sé Una interpretación Y una forma Digna Te reservo Para el final Ricardo Entre otras cosas Porque te di a ti El inicio De la palabra Para intentar A ver Por donde me salía Por sorpresa David A ti que te ha parecido Si nos falta Algún dato A nivel informativo Por favor Apórtalo No bueno A mí yo creo Que estos pocos datos Hay que buscar Como yo estoy Bastante de acuerdo Con lo que dice Román Yo lo que creo Que de todas formas Carlos Alonso Sí que lo tengo Por una persona Inteligente Me parece Me parece lo suficientemente Inteligente Como para que esto No sea una casualidad Es decir Aquí Carlos Alonso No se levantó Ese día Y bueno A lo mejor Pues estaba más animado Que otros días Y decidió lanzar Esta propuesta Carlos Alonso Lo ha meditado mucho Y él En el sentido De que Este tipo de cosas Yo creo que las piensa Y van dentro De su estrategia De comunicación Estos son fuegos artificiales Porque lo que busca Carlos Alonso Es presencia En los medios de comunicación Y al final Esto un poco Es el debate De que hablen de mí Para bien o para mal Pero que hablen de mí Porque si tiene un problema Carlos Alonso Es su falta de conocimiento O sea Si al final Venimos de un presidente Como Ricardo Melchor Al que todo el mundo conocía Carlos Alonso A pesar de que ha hecho Muchos esfuerzos En los últimos años Es un presidente Que probablemente En muchos lugares De Tenerife Todavía no sepan Cómo se llama El presidente del cabildo Y para eso Entre otras cosas Una buena manera De darte a conocer Es generar polémica Con estupideces Porque para mí Esto no tiene otro nombre Como esta propuesta Que por otro lado Es una falta de respeto A todos los ciudadanos De esta tierra Y ya no solo A los católicos Porque creo Que utiliza un símbolo Importante De una religión Para sacar rédito personal Sino por supuesto A los de otras creencias O a los que como yo Que somos ateos Pues lo que queremos Es que las administraciones públicas Mantengan una confesionalidad Hasta el punto de Por ejemplo Pues no posicionarse De cara a una libertad religiosa O hacia otra Yo creo Insisto Que es bastante irrespetuosa El anuncio de Carlos Alonso Pero sobre todo Es oportunista Manolo Carlos Alonso Lo que está buscando es Y lo consiguió Era un titular en un periodo Incluso a nivel nacional Ha salido su propuesta Y bueno También ha conseguido Eso sí Que mucha gente se ría De esta propuesta De Carlos Alonso Porque mira Que han salido Memes y burlas O por ejemplo Una iniciativa Que está en Change.org Para que la princesa Leia Sea declarada Presidenta De honor del Cabildo De honor del Cabildo Vamos a ver Esa imagen Esa captura Vamos a mostrarla Ahí la tienen ustedes Change.org Que es esa organización A la que a través Por la que A través de esa organización Se pueden hacer solicitudes Esta organización solicita Que la princesa Leia Sea nombrada Presidenta honoraria Perpetua Del Cabildo Oye Ya acumula Varios miles De firmas Yo firmé esta tarde Eso Si fueran muchos miles De firmas El Cabildo Podría Cabildo Y el presidente Podrían considerarlo Preberían considerarlo Yo creo que Es tan inviable Como nombrar a la Virgen Al final estamos hablando De dos personajes ficticios Más allá de cuestiones de fe Y es como decía La Virgen María No es una cuestión ficticia Estos estudiados Sabes que El personaje de María La madre de Jesús De Nacer Es un personaje Histórico Es histórico En eso estamos de acuerdo Para que no nos agarren por ahí No, no, no La fe Sí, sí Pero bueno Más allá de cuestiones de fe O sea es ficticio Poder nombrar Presidenta del Cabildo De Tenerife A la Virgen de Candelaria Lo que quería argumentar Con esto Es un poco lo que decía Román Y es que Incluso con el reglamento En la mano No es posible O sea habría que hacer Una serie De modificaciones Que al final Tendrían que ser aprobadas Creo que por el pleno También del Cabildo Y esto no es tan sencillo Como que un día Pues se levanten Y decide proponerlo No hay ningún problema No hay problema para eso Yo creo que no Eso en el Cabildo Yo creo que el PSOE ¿No? Sí Te voy a dar la palabra Te encanta la participación De hecho ahora Viene un programa Que diriges tú Con Carlos Álvarez Y con nuestra amiga Carmen Fariña Que es la participación Vamos a abrir el teléfono Lo están haciendo ustedes A través de los Whatsapp A través de De sus mensajes De texto también Por Twitter Vamos a darles también La posibilidad Ojo Entran por teléfono Y rápidamente Opinión Y a quien nombrarían Ustedes Presidenta Honoraria Y perpetua Del Cabildo De Tenerife Lo digo porque ya que estamos Aprovechemos para abrir Todas las vías de comunicación Y que la gente Opine Ojo porque Román Ha apuntado Al oportunismo David Al oportunismo Ha apuntado Más oportunismo Si cabe No el hecho De la ocasión De la posible Visita de la Virgen O del día de Candelaria El pasado 2 de febrero Sino Dice David Que Carlos Alonso Busca Más nivel de conocimiento Y por eso Impulsa titulares Da igual de qué manera Que al final Pues se le reconozca Quiero conocer O queremos conocer La opinión de Ricardo Negri Si a mi me parece importante Decir que lo que sucede No es más que simplemente Un gesto simbólico De una institución No tiene ningún compromiso No significa nada No es que sea o no Imaginario O sea o no Un personaje O sea o no Parte de Una religión Aunque aún Siendo mayoritaria Es un gesto simbólico De una institución política Que no lleva a nada Pero en mi opinión Ese gesto simbólico Es una falta de respeto Doble Por una parte A los que Veneran La fe religiosa Que representa Esta imagen Porque es Una utilización Burda y descarada De esta imagen Para hacer política Y eso es feo Efectivamente Tal y como tú contaste antes Los tiempos ya no son esos Y por otra parte Para quienes no la profesan Esa creencia Porque mezcla La primera institución política De la isla Con la religión Y estamos en un estado Confesional Eso va contra Todas las normas De este estado Es doblemente feo Mis compañeros han dicho No dejo de estar de acuerdo Con ellos Con casi todo lo que han contado Que es una cuestión De oportunismo Y de que a Carlos Alonso Le falta Nivel de conocimiento Yo lo resumo Un poquito más El presidente del Cabildo De esa isla Tiene falta de pegada Es cierto Lo ha dicho David Lo cuentan algunas encuestas Por ahí Que están en manos De quienes trabajan eso Que mucha gente No conoce el nombre Del presidente De la isla de Tenerife Del gobierno local De la isla de Tenerife Y falta justo un año Para que Un poquito más Un año y un par de meses Para que haya elecciones Ese señor tiene un problema De conocimiento Y ha tirado De la primera De su Seguro tiene una lista De sugerencias Yo no creo que se le haya ocurrido a él Una lista de sugerencias Y ha tirado la primera Y tiene una lista Y tendrá muchas otras ocurrencias A nivel de comunicación Para que crezca Su nivel de conocimiento Es en lo que está Pero en este caso En mi opinión Ha patinado Con una falta doble de respeto El presidente Lo digo porque Tenemos ahí los teléfonos De participación El presidente de Tenerife Después de la celebración Del acto religioso Del día de la Virgen de Candelaria 12 de febrero Dijo que iba a solicitar Nombrar Presidenta Insular Perpetua De la isla de Tenerife A la Virgen de Candelaria Como Como Coña O un poco Para que espabile Otra gran parte De la población La ha propuesto Al presidente Del Cabildo A través de Change.org Pues que La solicitud De que la princesa Leia Sea nombrada Presidenta Honoraria Perpetua Del Cabildo Y Finalmente Nosotros Queremos Jugar al término Intermedio Queremos escuchar su opinión ¿Qué le parece este asunto? Y ¿A quién nombraría usted Presidenta Insular Perpetua? Ángeles Buenas noches Hola Buenas noches Rapidito ¿Desde dónde nos llamas? Desde Wimar Desde Wimar Tenerife Ricardo Hace tiempo que no hablamos Vale Pero estás yendo rapidito 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 ¿Qué te parece? Católica Escúchame Soy católica Practicante Y me parece un insulto A la vez Que este señor Ande diciendo Esta chorrada Vale Ya está todo dicho Y bueno Ya está Como era rapidito Pero vale Rapidito No me has dicho ¿A quién nombrarías Presidenta Insular Perpetua? A nadie Joder El Cabildo Una institución Administrativa Política Y que siga como está ¿Por qué tengo que nombrar Yo a Presidenta Ya pero Oye Un proceso De votación Vale Pero vamos Mira Aquí en Guimar La Virgen del Socorro También es Alcaldesa Perpetua Otro disparate Que me parece ¿Entiendes? Y soy católica Practicante Que conté ¿Me quieres preguntar Algo más? No ¿Que a quién nombraría Presidenta En caso de poder decirlo? De poder Otrogarlo No sé Pues Presidenta A la Reina del Carnaval De Tenerife De este año No sé Ya que participamos Vamos a ver También eso no es Una administración local No se elige Pero y tú crees Que la Virgen De Candelaria Tiene algún interés Con lo conocida Que es En esta tontería No Pero como nos lo han Pero como nos lo han Puesto a huevo Vamos a echarnos Una risa mujer ¿Tú a quién nombras? Una risa A reírnos del presidente No A reírnos de la vida Del presidente Si toca Pero yo Mira Y la princesa ¿Quién es? ¿Quién es esta? Pues mira Va a ser Menos conocida Según dicen mis compañeros Que el presidente De Tenerife Si tú no la conoces Pues es que no sé ¿Quién es esa mujer? No te suena ¿Un moñocillo? ¿Un moño no? Sí La de la guerra de las galaxias Firma en change.org Que está guay Gracias por llamarnos Gracias por llamarnos Bueno esta señora de Wimar Ángeles Doña Ángeles Fíjense ustedes Lo que decía Bueno Ahí están 822-066-522 822-066-523 Nadie ha propuesto nombre Yo propongo a alguien Que no es tan ficticio Yo propongo A una persona Que está acampada Por fuera del cabildo Que es Inma Évora Y que además Conoce también Lo religioso Por la parte de Cáritas Que le ha tocado Vivir y convivir Con esa organización Perteneciente A una fantástica Organización No gubernamental Vinculada A la Iglesia Católica O sea que ¿Quién mejor que ella? Es mi propuesta Para ser presidenta Insular perpetua No podrá hacerlo Porque nos durará Por lo que dure La vida de una persona Pero ya por perpetua Pues lo perpetuamos después Eso también Lo podemos arreglar En el pleno Del cabildo Sole buenas noches Hola que tal Buenas noches ¿Tú desde dónde Nos llamas? De San Matías San Matías La Laguna Tenerife Y a ti ¿Qué te parece Todo este rollo Que estamos contando? Sobrelo un poquito Porque no oigo Mira Artile A mí Voy a hacer un inciso A mí lo que me parece Es que Nombrar Presidenta O presidente Aquel que mire Por los canarios Lo desahucio Lo desahucio La crisis Y el desamparo No tengo nada más Aquí estamos Por eso yo estaba Escuchando atentamente Lo que ha apuntado David Que es muy interesante Que ha sido muy interesante Como todo lo que han contado Ustedes también Pero había un matiz Que aportaba David Que luego usted Me ha apuntado Que sí Que sí Que sí Que es la La falta de conocimiento Hombre Yo creo que la falta De conocimiento Si así fuera Lo puedes buscar Teniendo el poderío Que tienes El apoyo Que tienes Los medios Al alcance Las negociaciones Que puedas hacer Por la posición Que tienes Sin necesidad De meterte En estos follones Es decir Buscar Un nivel de conocimiento Lo siguiente La lista será Menos atrevido Preséntate Preséntate a la voz O a Operación Triunfo O mañana En radio De Comenleguen Esteban Menos atrevido Si es verdad Que parece Que forma parte De una estrategia Porque lleva Un tiempo encadenando Uno María ¿Desde dónde nos llamas? Hola Buenas noches ¿Desde dónde nos llamas? De Candelaria De Candelaria Bueno ¿Tu opinión? Sobre este asunto Mi opinión Pues mi opinión Es que estoy Muy Muy enfadada ¿Por qué? Muy enfadada Porque lo que están Haciendo con la Virgen Me parece una falta De respeto Sea del Sea del presidente Del cabildo Sea del superior Sea de quien sea Porque la Virgen El señor del cabildo De donde él Le saca su imagen A dar una excursión A dar una excursión No, ¿verdad? Pues la Virgen de Candelaria Me parece a mí Que tiene más respeto Estando en su casa Que digno de excursión Y eso lo hacen Por dinero No le gusta No le gusta a nadie A nadie en Candelaria Le gusta eso Bien ¿Usted de todas maneras Quiere proponer a alguien Como presidenta Al margen de De la propuesta De don Carlos Alonso ¿Alguien de presidenta Honoraria del cabildo? Mira Lo del cabildo Es completamente Aparte De la Virgen De Candelaria Que se la arreglen Como puedan Y no estén engañando Tanto a las personas Porque ya somos Personas mayores Y ya nosotros Hemos visto La Virgen salir Por todos lados Y ya estamos Encansados Gracias señora Muchas gracias Me queda alguna llamada más O continuamos Con la tertulia Las redes están enraladas La gente por el whatsapp Enralada Artiles Que abres el teléfono Y las líneas echan fuego Bueno Vamos a cambiar de asunto Porque mis compañeros Traen otros temas Y luego insisto Hay un programa en directo Que es la traquina Y también ahí podrán Opinar Si mis compañeros Carlos Álvarez Ricardo Negrín Y Carmen Fariña Así lo deciden Que va a ser que sí También sobre este asunto No y las redes Que estamos la gente Muy activa con esto Las redes sí que hay Más propuestas Y sobre todo también Más opiniones En este caso Un poco más serias Sobre estas estupididades De Carlos Álvarez Todo esto Todo esto Yo he escuchado La opinión de mis compañeros Que me parece acertadísima En todos los aspectos Y he escuchado A los espectadores Y hemos querido participar Un poco Incluso de esa propuesta Que la gente En Chase.org Pues está lanzando ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Oye, porque puestos a hablar Puede ser el presidente Del cabildo O puede ser un ciudadano O puede ser la gente En las redes O puede ser un presentador Que por ejemplo Insisto Propuesto a Isma A Isma Ébora Que me parece mucho más factible Que la princesa Leia O ¿Por qué? Me parece más factible Bueno, a mí me parece Te estoy hablando de una opinión personal Ricardo Ahora, ya puesto Un poquito más en serio Yo creo que hay un matiz Que ha apuntado David Cuesta también Y que yo quisiera agarrar Y es Que lejos de que sea Mahoma Propuesto por el presidente Del cabildo insular de Tenerife Como presidente perpetuo De la isla O la virgen de Candelaria O San Benito O quien sea El presidente de cualquier administración El responsable de cualquier El dirigente de cualquier administración Ayuntamiento Cabildo Gobiernos Ministerios Etcétera Tiene que saber Que vivimos En una En un estado A confesional Y El ser un estado A confesional Significa Respetar Y fíjense Partimos del respeto A la religión A las religiones A lo que los otros piensan Y comparten Y ya está Y esto Lejos de parecer Una coña Una salida de tono Del presidente Una Propuesta A lo mejor Disparatada A mí me parece Que al final A la gente Lo ha entendido Como una falta de respeto Yo Me considero Cristiano Me gusta La religión cristiana Cada vez estoy más alejado De sentirme católico Por muchos motivos Porque Insisto A mí me ha trabado Mucho el saber Que Hay obispos Que todavía No van de frente Con Con cuestiones Como lo de Isma Ébora O cuestiones Como Lo de Las relaciones Tocar a menores Tocar a menores Joderles la vida A niños Y que A estas alturas De la vida No Esas cosas Pues a uno Le Porque ni siquiera Tienen que ver Con la tendencia Ni mucho menos Tienen que ver Sencillamente Con un daño Hecho A un menor Y además Tirando de la Biblia Decía el Nuevo Testamento Que más le vale A alguien Que agrediera A un menor A un niño Atarse A los pies Una piedra Y Tirarse al mar O sea Te está diciendo Según el Nuevo Testamento Acaba con tu vida Mientras otros Prefieren mirar Hacia otro lado Pero volviendo A este asunto Alguien le ha preguntado A la Virgen de Candelaria Si esto era Yo creo que estamos Para cosas serias Y la gente Insisto Está Muy molesta Creo que cuando Pedimos responsabilidad A los políticos Les pedimos De verdad Ser responsables No nos podemos Dejar llevar Por las emociones O por un titular O porque estamos A un año De unas elecciones Año y poquito Vamos a escuchar Muchas cosas De gente Que actualmente gobierna Gente que se quiere posicionar Incluso De dirigentes De la oposición Haciendo campaña Yo me he sorprendido Por ejemplo Hace muy poquitos días Bueno Hace muy poquitos días Hace horas Leyendo una entrevista Muy interesante Del diario de aviso A la líder De los socialistas A la que Aprecio mucho Patricia Hernández Que dice Que si hay una Maldición Pública En las islas Se llama Coalición Canaria Pues coño Patricia Sabes que te respeto Muchísimo Pero chiquita mierda ¿No? Vaya mierda De muy buen titular Pero Porque tu partido Le baila el agua A Coalición Canaria Tu partido Es Más demonio Que Coalición Canaria Si de verdad Nos lo está poniendo En lisa Tú Tú has sido Parte Del gobierno Con Coalición Canaria Y eso la gente No lo va a olvidar De la noche a la mañana No consideren O ahora las declaraciones De De Román Rodríguez Que fue presidente Del gobierno Y que acaba de decir Que habría que poner En la calle A decenas De asesores Que lo único que hacen Es retuitear Pues ¿Cuántos tenían? ¿Cuántos tenías tú Román? Entonces Ganemos altura Esta sociedad Necesita altura Y demuestra Ese botón Tres llamadas Con tres argumentos Diferentes En la mayoría Gente mayor Que sinceramente Tiene altura Más altura De la que los políticos Nos están mostrando Vamos con tus menterados Román Bueno Vamos con el cabildo Seguimos con el cabildo ¿Qué pasa con el cabildo? Bueno En el cabildo Hay un consejero Insular de Medio Ambiente Que se llama José Antonio Balbuena No sé si ustedes Recuerdan que En mayo de 2015 Se cogió un contenedor Que llaman Minipunto Limpio Y se puso En el Chapatal Creo que estuvieron Bueno No sé No cabían los políticos Porque eran las elecciones Inmediatas No era No era entonces Él el consejero Las imágenes Lo contamos aquí Y las mostramos Ese es un punto limpio normal Y montamos él antes Y él después Justo en el frente Del Instituto del Chapatal Exacto Montaron ahí Estaba colocado ahí Es un contenedor De los grandes De 40 pies Pero preparado Para hacer una separación De residuos Digamos que es la traslación De un punto limpio Al medio urbano Y en unas condiciones Pues bueno Más ajustadas A lo que es el medio urbano Bueno eso ocurrió En 2015 Y al final Por presión De los residentes Allí de la zona No por presión Y porque no cumplía La normativa Bueno y no cumplía Y cumplía la normativa Se retiraron Fue para sacarse la foto Vale pues Artefactos O contenedores Ese tipo Hay cuatro Esos cuatro contenedores Al fin se han repartido Ya en distintos sitios El primero Fue en el municipio De Guía de Isora ¿Dónde es alcalde? Pedro Martín Pedro Martín Que es el jefe del PSOE En Tenerife Y al que ha apoyado José Antonio Gualbuena Bueno no está mal Fue allí Estuvo allí Y el cabildo Pasó una nota Con la instalación De ese mini punto limpio En esa zona ¿Otro punto limpio cuál? Otros dos De los cuatro Que se han repartido Porque ahora están En camino diez más Los Realejos Manolo Domínguez Alcalde pero del Partido Popular Del Partido Popular Dos mini puntos limpios En Los Realejos No fue el consejero Insular No pudo Y el cabildo No difundió la noticia Cuarto mini punto limpio Puerto de la Cruz Alcalde Partido Popular Partido Popular No pudo ir El consejero insular El señor José Antonio Gualbuena Que es del PSOE Por si la gente todavía no lo sabe Y no se difundió Información Sobre las bondades De los mini puntos limpios Para que al menos La población sepa Que tiene un sitio cercano Donde puede dejar El teléfono móvil Que ya no utiliza Donde puede dejar El plástico Que le sobró en casa Etcétera Etcétera ¿Estamos para hacer política Con lo serio O estamos para No sé Que alguien explique Para qué estamos Porque Yo de esto me entero Porque lógicamente Y David David lo sabe ¿No? ¿Cómo es el cabildo Para hacer notas de prensa? ¿No? Que son toneladas Todos los días ¿No? Y lógicamente Si de esos dos actos A los que asistieron Representantes del cabildo Pero no fue el consejero No se pasaron notas de prensa Eso no responde A una gestión De la comunicación Destinada A que los residentes O los ciudadanos Se enteren De que Donde pueden hacer Una buena selección De sus residuos Como dice el cabildo Que hay que hacerle Si no responde A cuestiones De otro tipo Política Que alguien lo explique En el cabildo Digo yo No sé Sí, bueno Está claro Que uno de los principales Problemas que tiene El cabildo de Tenerife Es Pues No porque no tenga Buenos profesionales Que yo creo que Tiene muy buenos profesionales En el área de comunicación Sino La excesiva politización Del área de comunicación Es tremendo realmente ¿No? Yo a veces he llegado a pensar Que Que no termino De entender muy bien La función de la gente Que trabaja Periodistas Grandes profesionales En los gabinetes De comunicación Porque Yo entiendo Que si tú trabajas Para una empresa privada Pues al final Pues tienes que defender Los intereses De esa empresa privada Pero si tú trabajas Para una corporación pública No tienes que defender Los intereses Del partido político Que gobierna Sino los intereses De la ciudadanía La que representa Esa institución pública Es decir Esa persona de prensa A la que se le paga el sueldo Se lo pagamos Todos los ciudadanos Tiene el mismo deber Para con quien Gestiona el cabildo Que para con los ciudadanos Que reciben Esa información Y eso es importante O por lo menos Está bien tenerlo claro Para lo que estamos diciendo ahora Y es que Ante un asunto Que es de interés público Porque al final Es útil Y cuanto más gente Sepa que está Ese punto limpio ahí Más gente lo usará David Si no paran de decirlo ellos Que es de interés público Eso es evidente Y por tanto Mejor será la gestión De los residuos Que es bastante mala En la isla de Tenerife Todo hay que decirlo Pero sin embargo Lo que vemos Es que hay Una directriz política A la hora de seleccionar Exacto A la hora de seleccionar Qué información Damos y qué información No damos Un poco Porque los compañeros Imagino que Esos periodistas De los que hablas Responderán a unas órdenes Por supuesto Y después hay un problema Y al final Que es así Que esto es un tema Bastante arbitrario Y es que Salvo algunos Que están por oposición Por ejemplo Se me ocurre Nombrar al compañero Feliz Díaz En la policía En Santa Cruz de Tenerife Que tienen su plaza asegurada Uno de los grandes problemas De los gabinetes de comunicación De las administraciones públicas Es que son personas Entran dentro Del personal de confianza Están puestos a dedos Y nombrados Por una directriz política ¿Qué ocurre? Que muchos de estos compañeros Se ven en la tesitura Como muy bien apuntado Manuel Artiles De que muchas veces dicen Es que obedezco Al político Que me ha colocado aquí O probablemente Me vaya a la calle Pero después Sin embargo Yo me he encontrado Con casos De grandes profesionales Que han sido O que son capaces De no ser O no estar tan politizados Y cuando ha habido Incluso un cambio de gobierno En esa corporación Se ha mantenido Se ha mantenido en el puesto Yo creo que eso Es lo que tiene O han vuelto a medios De comunicación Sí, o han vuelto a medios Pero a mí me gusta El ver que hay compañeros Que incluso con diferentes Partidos políticos Mantienen Porque al final Lo que importa Lo que prima Es el trabajo De comunicación Y no la directriz política Que es a lo que yo voy Que no es una crítica A los compañeros Sino a la directriz política Constante Del político Encima del gabinete De prensa Para que saque Solo las cosas Que le interesan Al político de turno Yo creo que no es Un problema del gabinete Es una decisión política De esto no se hace Y responde Bueno A cuestiones también políticas Bueno Lo estamos sabiendo Hoy vamos a recordar Porque no vamos a hacer nosotros Esa mala gestión De lo público Porque al final Nosotros sí que somos Un medio de comunicación Y nos gusta hacer nuestro trabajo Hay cuatro puntos limpios Más dicho Mini puntos limpios Bueno Cuatro mini puntos limpios Sí, ahora mismo Uno en Guía de Isora Para que ustedes lo sepan En el Partido Socialista Este es un espacio De servicio público Que hace Mirame Televisión Uno está en Guía de Isora Sí, digamos En el centro De Guía de Isora Dos en Los Realejos En Los Realejos Hay dos Y uno en Puerto de la Cruz Y uno en el Puerto de la Cruz Los hayan ido a inaugurar Hayan enviado notas de prensa O no las hayan enviado Están siendo ustedes informados A través de Si las han enviado Digamos los municipios A través de sus gabinetes En los ayuntamientos Claro, que ahí habría entonces Que entrar Que han recibido Aquí también habría que entrar En la otra parte Oye, ante la falta de comunicación Tú comunico yo Porque también comunicándolo También gano votos Pero en estas cosas Lo importante es que se comunique Se ganen o no se ganen votos Porque se trata Evidentemente De mantener una isla limpia Del reciclaje Del medio ambiente Y eso es positivo Ahí deberían de tener Ahí se deberían de hacer Notas de prensa Hasta desde la oposición Felicitando al consejero Felicitando al presidente Felicitando a los alcaldes Y de paso Feliciten a los ciudadanos Que es lo que tenemos que aguantar Estar completamente desinformados Yo he visto muchas notas Del consejero insular De medio ambiente De Valbuena Inaugurando el asentamiento De un sendero En el Parque Nacional del Teide Ricardo Negrín Tú me he enterado Bueno Vámonos Llevamos un ratito En la isla de Tenerife Vénganse para Lanzarote Un poquito Vamos hasta Lanzarote Para el sur A Yaisa Municipio bonito ¿Dónde está la jería? Bueno En Yaisa hay más sitios En Yaisa Ocurrió algo Hace muy poquito Ha habido un movimiento Político importante Y es que a raíz De una sentencia No firme Pero una sentencia Ya firmada Por dos jueces Del Tribunal Superior De Justicia de Canarias Su alcaldesa Hasta hace poquito Que se llama Gladys Acuña La semana pasada La sentencia Ahora te cuento Por qué fue La inhabilitó Durante 14 años Para cargo público Municipal Entonces la alcaldesa Pues para no prolongar Dilatar Los plazos De las cosas Del cumplimiento De sentencia Dimitió ¿Vale? Inmediatamente Lo hice la semana pasada Ahí estamos viendo Es esta señora Esta señora es Gladys Acuña Hasta hace poquitito Hasta hace una semana ¿De qué partido? Alcaldesa Es de un partido Vecinal local Se llama Vecinos por Yaisa Y es de Nueva Canaria Bueno Forma parte del entorno De Nueva Canaria Acudió como Roca Guairo Que forma parte De Nueva Canaria Por ejemplo En Agüime Sí Exactamente Así es Bueno pues Esta señora decidió Hacer una red de prensa Entregar todos sus cargos municipales Que eran varios Además de presidenta Del pleno Y por supuesto Su bastón de alcaldesa También lo hizo También Dimitió con ella Uno de sus concejales Que tenía un montón De concejalías En ese momento Pero hace un tiempo Cuando él era concejal De urbanismo El ayuntamiento Concedió licencia De actividad A una bodega Construida Irregularmente Dice el Tribunal Superior De Justicia De Canarias Que ilegalmente En el municipio En área De terreno rústico Nada más y nada menos Que en la aérea Vale Pues se construyó Una bodega Eso era Todas luces ilegal La sentencia Insisto Lo deja claro Y la condena A ella A los técnicos Del ayuntamiento Y al concejal De urbanismo En aquel momento Que se llama José Antonio Rodríguez Por dos delitos Delito contra el territorio Delito por Contra la ordenación Del territorio Así se llama Y prevaricación Por omisión Cuando salió La primera Cuando se admitió A trámite El caso Después de la primera denuncia El tribunal ordenó Un cierre cautelar Y el ayuntamiento No obedeció Al tribunal No se cerró Esa bodega En ese momento Y ese fue El segundo delito Cometido Ambos han cometido Un delito Los dos han Aceptado La sentencia Pero no la han acatado En esa rueda de prensa Largó frases Brillantes Brillantes Y para la historia Como La alcaldesa Como por ejemplo La justicia No necesariamente Es la verdad O me voy Pero nunca se sabe Si volveré A pesar de que está inhabilitada Eso no es una frase brillante Vale Pero lo más destacado De todo esto Que le cuento a la gente De toda Canarias Para que sepan Qué es lo que hay En este municipio Y en nuestro Parlamento De Canarias Es que esta señora Es diputada regional En el Parlamento De Canarias Por Nueva Canarias Y dejó Sus datos Dejó su acta De concejal Sus cargos municipales Porque ha sido Inhabilitada Para ello Pero el tribunal No cuenta nada Desde el resto De sus cargos públicos Y en el Parlamento Sí Con lo que Si dejó ese cargo En el Ayuntamiento Pero sigue en el Parlamento A mí Como ciudadano Me deja el mensaje Que Los que cometen Ilegalidades Y delitos Urbanísticos Y políticos Y delitos De prevaricación Sí pueden estar En el Parlamento De Canarias Ahí sí se puede Y Nueva Canarias Que fue la opción Por la que esta mujer Accedió al Parlamento ¿Qué dice al respecto? Que yo sepa La defiende La defiende Sí En comunidades oficiales Sí Sí La defiende Sí Y el señor Santana Ha dicho lo mismo Que hasta que la sentencia Se firme Y cabe recurso En el Supremo Pues no Tiene todo el apoyo Del partido Ella aseguró Que no tengo confirmación De que lo haya hecho ¿Te recuerda algo eso? Que este viernes A todos los demás A todos los demás Pero claro Lo problema es cuando Te presentas Como que no eres Todo lo demás Y ha sido Todo lo demás Y ahora por tus acciones Como eres todo lo demás Al final es una cuestión formal Si es que al final Colegio Canarias No es el demonio Es la ética Frente a la justicia O digamos O la técnica jurídica Que es decir La sentencia Es la falta de ética Que ante el caso Gurúas en La Laguna Que estamos siguiendo De cerca En Mírame Televisión Que era Un tema municipal No era Es un tema municipal Ahora El señor Que estaba En todo ese asunto Que es el alcalde De La Laguna Y el presidente O los señores Y el presidente Del gobierno de Canarias Yo he escuchado A gente de Nueva Canarias Hablar Sobre Si Fernando Clavijo Debería de arrancar La penca Sin sentencia Sin sentencia Y sin estar Todavía Investigado Exacto Entonces Luego ves esta cosa Que te dice Ricardo Sí Pero es que lo de Yaisa Hombre Lo de Yaisa Lo de Yaisa Poca cosa Pues hay poca cosa A mí me parece tremendo Sinceramente Me parece tremendo El Yo este Asunto lo seguí En su día Me leí la sentencia Cuando salió Una sentencia Compleja Porque son 104 folios Pero no todos son Parte de la sentencia Porque lo curioso de esto Es que el tribunal En el tribunal superior De justicia de Canarias Son órganos colegiados Hay tres magistrados Que son los que dictan sentencia Y en esta sentencia Ocurre algo que suele ocurrir A veces Y es que uno de los magistrados Que no es uno cualquiera Emitió un voto particular ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando Los tres no están de acuerdo Y hay uno que está en desacuerdo Pero hay una mayoría Y al final prima Lo que dice la mayoría Uno puede hacer Una sentencia aparte Digámoslo así Y aquí Y aquí se hizo Precisamente Antonio Doreste El presidente Del tribunal superior De justicia de Canarias Vino a decir Que bueno Lo dijo en su voto particular Que había que absorberlos A todos Es bastante curiosa La posición de Antonio Doreste Yo me he leído sus argumentos Y a mí sinceramente Me convencen más Los argumentos De los dos magistrados Que finalmente Condenan A estas ocho personas Entre ellas La ex alcaldesa De Yaisa Por cuestiones Que ha explicado muy bien Ricardo Y es que Ahí no se podía construir Lo primero No, sí se podía construir Pero no se podía construir Lo que se construyó Sin cumplir La licencia de 1999 Entre otras cosas Porque por ejemplo Se construyó un bar Y un restaurante Que no se podían haber construido Con esa licencia Pero es que después Además se pide La licencia de actividad Que se llama Para poder ejercer Como bodega En un suelo Donde ni el plan general Ni el plan insular De ordenación Permitía que se llevase a cabo Ese tipo de actividad A pesar de todo eso Se le concede O no se le concede Se le empieza a tramitar Y se sigue hacia adelante Con esa licencia de actividad Que finalmente se le concede Por la junta de gobierno Pero aquí pasan cosas Muy curiosas Por un lado La sentencia Da por probado Que hubo un interés De favorecer Al empresario Que por cierto Es el único que sí Que ha sido absuelto Al empresario Del dueño de la bodega Hay un interés claro De Gladys Acuña Y de los otros condenados Por favorecer al empresario Y esto Lo ponen tal cual Y que queda probado En la sentencia Lo cual ya es llamativo Es decir Tenemos una persona Que en vez de mirar Por el interés general Y de lo público Está mirando Por el interés De un particular De un empresario Y esa persona Está capacitada Si no lo está Porque está inhabilitada Para gestionar un ayuntamiento Pero lo está Para gestionar Iniciativas legislativas En el Parlamento de Canarias Iniciativas legislativas Pero fíjate David Es que es tremendo Con lo que acabas de contar Con lo que acabas de contar Yo todavía me quedo Más sorprendido Porque dices tú Al final Se lo tomaron Tan a pecho Ellos Desde el gobierno Municipal de Yeisa Que fíjate Si se pringaron Como buenos chorizos Que ahora bueno Habrá otro Pero bueno Según esa sentencia Fíjate si lo Fíjate si lo tringaron Y se lo tomaron A pecho Que sin embargo Debía hacerlo Demasiado bien El empresario Que por lo menos Cada vez suelto Se lo tomaron Muchísimo más En serio Que el empresario El empresario Estaba solo acusado De tráfico de influencias Que ese es un delito Que no se puede demostrar Y los otros dos Son delitos Se dejaron traficar Desde luego Al final son delitos Los que decía Dígalo Negrín Ligados a la administración O varios funcionarios políticos Un particular No los puede cometer Pero hay una cosa Muy curiosa Con todo esto Y es que No solo Ha quedado probado Esto que digo Sino que Siete meses antes De que se concediera La licencia Por la Junta de Gobierno El empresario Abrió El señor Rosa Abrió la bodega Hizo un acto público El 2 de mayo Del año 2008 E invitó a todos Los políticos Y ahí estaba Gladys Acuña Todavía no le habían Conseguido la licencia De actividad No se la podían conceder Recordémonos Este caso es importante Porque aquí Había informes favorables Y esto también Viene a demostrar Que a veces Incluso con los informes En los técnicos favorables Hay que mirarse Muy bien las cosas Gladys Acuña Es licenciada en Derecho Van todos al acto Van allí Un acto de apertura Pomposo y demás Van los medios de comunicación Y Gladys Acuña allí En el acto Antes de conceder La licencia ilegal Que no le podía conceder Y que la acabó concediendo Fíjense la frase que dijo Me parece Que las bodegas Estratus Es una obra De envergadura Sin precedentes En la isla Eso lo dijo allí Está recogido Por los medios de comunicación De la isla de Lanzarote Esto es algo que destacan También mucho La sentencia de los magistrados Porque hombre Esta mujer Sabía perfectamente Por favor repítelo Eso sí que es incendiario No tengo una frase En la despedida Que te tengo que decir No por favor Ahora vuelvo contigo Ricardo ¿Qué fue lo que dio El día de la inauguración A sabiendas Que según el tribunal Que la ha juzgado Dice que cometió Una ilegalidad Y por eso le ha dicho Niña Arranca de este puesto Que te queda largo Se me parece Que la obra De las bodegas Estratus Es una obra De una envergadura Sin precedentes En la isla de Lanzarote Y la alcaldesa Hacía esas declaraciones A sabiendas De la ilegalidad En la que estaba incurriendo De hecho La propia Por los informes Que ya la propia alcaldesa Tuvo después La actividad Ya la estaba prestando Es decir Sin licencia El dueño de la empresa No la había firmado La licencia Cuando dijo eso Cuando dijo eso Que dice David No había firmado la licencia Ya tenían vino un botellado Pero si Bebieron vino de la bodega Bebieron vino generado Por la industria En este caso Vitivinícola de Estratus Hay que decir Esta señorita O esta señora Ya ha dejado de ser Alcaldesa en Yaisa En la isla de Lanzarote Pero esta señorita Sentenciada Por haber hecho Una obra ilegal Haberla permitido Ha sido inhabilitada Sigue siendo Diputada De todos los canarios Se sienta como representante De los ciudadanos De nuestra tierra Por Nueva Canarias Habría que preguntarle Habría que preguntarle A muchos miembros De Nueva Canarias Sobre este asunto Ya sabemos De Román Rodríguez Que es el máximo responsable Lo que opina Que hay que darle amparo Y apoyo Hasta que haya una sentencia En fin Dice ella su despedida Siendo inhabilitada Por el No cualquier tribunal El superior de justicia De Canarias 14 años Para cargo público Municipal Dice ella su despedida Bueno Yaiza pierde una alcaldesa Pero Lanzarote Porque son titulares Eso está mejor Que lo de Carlos Alonso Es mucho más brillante Es decir que antes Que antes no estaba El Parlamento de Canarias Es como una putería Venga déjase ya Déjase ya Echa una pregunta Déjase ya ¿Y este reloj? Así lo tenía yo Antes de irte Sí, claro Que eres mentiroso De hecho No me lo llevé Si me lo llevo a llevar No lo traigo Pero no lo sabía mucho ¿Entonces por qué? Me refiero Porque lo hubiera perdido Porque yo soy un desastre ¿Te crees? Yo llevé Muy poquitas cosas de valor En mi viaje Y ahora Vamos a tener Que irnos a publicidad Pero antes de ir a publicidad Anécdotas muchas ¿Hubo algunas Especialmente Duras durante el viaje? De estas Que se te pusieron aquí En la garganta Claro que sí Las hubo Hubo bastantes Me metí en la cama De una china En un tren Pensando que era Mi pareja Por ejemplo Y empecé a manos Conocerla Lo cual hizo Que casi me echarla Por favor No me puedo ir a publicidad No me puedo ir a publicidad Esto era abajo oscura No era Sí Era por la noche Había ido al baño Los vagones Los trenes en China Son una cosa tremenda Son un montón de literas Así Y al final Bueno pues son todas iguales Y no ves No conté bien Justo cuál era la litera Donde estaba mi pareja Y al volver del baño Pues yo pensando Que esa era la litera Pues me metí ahí Empecé a tocar Lo que había ahí Que al mismo No había aparecido De ese cuerpo Y de repente Se me levanta Como de un muerto viviente De una tumba Una mujer china Así de la cara Empieza a gritarme En chino Lógicamente Porque ahí nadie habla inglés Empiezan a asomarse Cabezas de todas las literas Y yo digo De aquí Bueno De aquí No salgo vivo Ni de coña ¿Qué estaban diciendo A la mujer? ¿Lo pudiste traducir? No, no ¿Qué voy a traducir? Cosas rarísimas Pero nada buenas Por su cara Y por su grito Hombre A mí tú me apareces En un vagón En un tren chino Y yo dejo que tú continúes Yo te digo una cosa Yo te voy a decir una cosa David Las cosas como son El hombre estaba alterado Diciéndote Continúa David Continúa A lo mejor Pero a mí me dio la sensación A mí me dio la sensación Oye De que la mujer Tenía que haber disfrutado Ese momento Porque la mujer Era una mujer Entrada en edad Pero bueno La cara de los chinos Que aparecieron Y que se asomaron No era nada amigable Tuvo que venir La supervisora De cababón Tiene como una supervisora En los trenes Que tampoco habla inglés Pero yo creo que Por mi cara de desesperación Y mi gesto Comprendió lo que había pasado Y se puso en calma Yo ese día me metí en la cama Y no me levanté Hasta el día siguiente Bien pasadas Varias paradas Cuando yo creí Que ya se había bajado Muchos de los chinos Que yo creo que Que me estaban buscando La señora No, no Yo estoy sincero Me metí en la cama No, no Yo creo que la cara Se me quedó grabada Pero yo me metí en la cara Me tapé con todo lo que podía Y esperé a que el día siguiente Ya digo Eso fue por la noche Y cuando salí Ya no estaba Ya no estaba Hombre, claro Pero se enteró todo el vagón Como si los gritos de la mujer Despertaron a todo el vagón ¿En serio? En serio Claro, al rato Y menos mal que ella se asomó Entonces la vi allí Y dije Bueno, es que yo iba para allí Bueno Y como esa es alguna otra Bueno, ya nos irás contando Nos vamos a publicidad Y luego me cuentas Que tienes en esa libretita Sí Varias cosas interesantes ¿Cada vez las compras más pequeñas? Sí Esta es que me la encontré La verdad Nos vamos a publicidad Hasta ahora Gracias Coger fuerzas Para colocar su cabeza Sus ideas Insisto ¿Cómo no colocarla? Después de Algunas cosas que le pasaron En ese viaje Y les aseguro Que le iré sacando Le iré sacando Porque sí hay que compartirlo Y esto es compartir Canarias Bueno, aunque eso fue compartir China Un vagón Con una señora Mayor que él Que imagínense ¿Cómo se pudo sentir? Bueno De más asuntos Hablaremos con David Cuesta Pero ahora quiero preguntarle Por me he enterado Por actualidad David Bueno, pues vamos a hablar De un nombramiento Que esta vez sí Este sí lo ha hecho El presidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso Y lo ha hecho Porque lo puede hacer Y es que ha colocado Como asesora Dentro del área de presidencia Del Cabildo de Tenerife A Carmen Rosa García Montenegro La ex consejera delegada De Sinpromi Ustedes recordarán Pues la figura De Carmen Rosa Montenegro Una persona muy vinculada Al sector de la discapacidad Y durante muchos años Consejera de Sinpromi Que, como ustedes saben También dimitió Según ella Por asuntos personales En medio de la investigación Por el caso Sinpromi De hecho lo hizo Un mes después De tener que ir a declarar Eso sí Como testigo En el caso Sinpromi Ella nunca estuvo acusada Ella nunca estuvo imputada Perdón Y no ha llegado a estar acusada Se acusa por ejemplo A Andrés Pedreira Que como saben Era el director financiero De Sinpromi Se le piden 13 años De cárcel Por haber desviado 1,2 millones de euros Del cabildo de Tenerife En este caso A un club de fútbol Al Uruguay De Fútbol Sala Eso es lo que ha concluido En este caso La fiscalía Y las acusaciones Algún viajito también Sí, algún viaje Bueno, al final Hay una malversación tremenda Del dinero público Y cuando Durante los hechos En que estos ocurrieron En que Andrés Pedreira Era el director financiero Carmen Rosa Era la consejera A nosotros siempre Nos ha llamado Mucha atención Y lo hemos contado aquí Como Bueno, pues Más allá de que no tenga Responsabilidades penales Sí que a uno Se le hace extraño ver Pues a una persona Que pudiera No ser consciente De que todo eso Estaba ocurriendo Y si no era consciente Pues mal Porque yo creo que a un representante público No se le pueden escapar No se le pueden escapar Ese tipo de cosas Yo creo que en todo eso Estamos de acuerdo Pero bueno Lo curioso es que Ella misma dimitió Dimitió por cuestiones personales Y dejó el cargo En Simpromi Y poco después Surgió una polémica Porque se anunció Lo anunció el propio Carlos Alonso Que iba a gestionar El programa de deporte adaptado Del Cabildo de Tenerife Que lo iba a coordinar ella Poco después Pocos tres meses después De que dimitiera Y eso generó Pues una pregunta De Podemos Que la llevó al Pleno Del Cabildo de Tenerife Preguntando Que pasaba con Carmen Rosa Montenegro Que dónde estaba En ese momento Y lo curioso de todo eso Es que en el Pleno La consejera de Deportes Cristo Pérez Contestó Que no había Ninguna relación laboral Entre Carmen Rosa Y el Cabildo de Tenerife Que sí que A ellos les gustaría Contar con ella Pero en todo caso Para coordinar El programa de deporte adaptado Que eso tenía su presupuesto Pues por otro lado Efectivamente El programa de deporte adaptado Tiene su presupuesto Para este año 2018 Tiene un presupuesto De 150 mil euros Y hoy a mí me confirman Desde el Cabildo de Tenerife Que lo que está haciendo Carmen Rosa García Montenegro En el Cabildo de Tenerife Es gestionar Este programa de deporte adaptado En base a su perfil Su currículum Con muchos años de experiencia En el sector Hasta ahí estamos de acuerdo Lo más sorprendente De todo esto Es que No está contratada Con el dinero Del presupuesto Del programa de deporte adaptado Que insisto Son 150 mil euros Sino que la han colocado A través del personal De confianza Del Cabildo de Tenerife Como asesora Y esto ya no casa Esto ya no cuadra Porque al final tú dices Oye vamos a ver Si ella está Para una cuestión concreta Y puntual Como es coordinar Ese programa de deporte adaptado Pues tendrás que contratarla Con el presupuesto De ese programa de deporte adaptado Lo que tú no puedes hacer ahora Es coger Contratarla Desde el área de presidencia Del Cabildo de Tenerife Contratarla como asesora Cuando realmente No tiene una función De asesora Tiene una función De coordinadora De un programa puntual De la consejería de deporte En este caso De una empresa pública Como es IDECO Y pagarles Que no dejan de ser sueltos Muy importantes Los que tienen La gente Del personal de confianza 35 mil 842 euros Al año brutos Que es lo que cobra Carmen Rosa García Montenegro Pero insisto Esto que estamos adelantando Hoy aquí Yo hoy he hablado Por ejemplo He llamado a muchísima gente Para hablar de este asunto Que tiene algo que decir Ya sea el Cabildo Porque al final Son los responsables De este nombramiento O la oposición Que también en su momento Lo cuestionó Por ejemplo En Podemos Se han enterado Por mí De esto Es sorprendente Y es importante Porque demuestra Que no debe llevar Mucho tiempo Claro Yo he estado fuera Pero sé que al menos Desde enero de 2018 Está contratada Por esta vía Pero ¿Cómo estaba Contratada anteriormente? ¿Había alguna relación laboral? No la había ¿Estaba a cargo del presupuesto Del programa adaptado? Como vino a decir Cristo Pérez en el Pleno ¿O estaba ya Como asesora? Bueno Esta información Todavía no me la han dado Desde el Cabildo de Tenerife Pero bueno Espero poder tenerla En los próximos días Para saber Cómo ha sido colocada Que al final Pues no deja de ser Un enchufe de una persona Que ha sido pues importante En una gestión Durante un punto determinado Y que podemos estar de acuerdo O no En que esa persona Siga gestionando Cuestiones públicas O el dinero público Teniendo en cuenta Pues el antecedente político O lo que ocurrió Cuando ella era la responsable Yo creo que es una cuestión Bastante subjetiva Era responsable De Sin Promi Pero a mí lo que me da la atención Y me parece noticia Por supuesto Es que ahora está contratada Como asesora Dentro del personal de confianza Que por cierto Ya que estamos hablando de esto Le voy a dar el dato Nos cuesta a todos los ciudadanos 900 mil euros al año Que es lo que cuesta Pues pagar Los salarios De todos los asesores Secretarios y directores Que están englobados Dentro del área De personal de confianza Del área de presidencia Del cabildo de Tenerife Son pocos ¿Tienen más de grado? Sí, después quiero mostrar Unas imágenes Bueno No, solo recordar Que Carmen García Montenegro La primera vez que apareció Digamos en el escenario político Era una política del PP Y luego transitó hacia Y se ha convertido En una política De coalición canaria Anticoalición canaria Sí, pero esos trasbases Sí, bueno Lo digo porque No, te quiero decir Porque bueno A veces los trasbases Justifican una trayectoria Muy larga Dependiendo de la política De los sueldos Que da la política Lo digo solo por eso Porque ya son unos añitos Al final si uno mira El personal de confianza Que te encuentras ahí Pueden ser 20 añitos Gente del gabinete de comunicación Pero claro Al final Esas claves son importantes Pero después Son vías también Para colocar a gente Pues por lo que sea Que está muy vinculada Al partido político Que quieres Que le debes Unos favores mutuos o no Por ejemplo Ahí aparece otro ex consejero Que es Miguel Díaz Llano Que también pues se quedó Fuera del área de gobierno Pues lo han colocado por aquí Es un echadero Es una manera De camuflar diferentes echaderos El de Carmen Rosa Es sorprendente Porque insisto Ella tendría que estar contratada Por IDECO Y no Por el área de presidencia Del cabildo de Tenerife Porque esto no casa Y al final Pues le da una estabilidad Que no tiene nada que ver Con que el programa Deportado de la política Finalice o no finalice Y ya va a estar Mientras no sea destituida Personal de confianza Pues hasta que acabe La legislatura La legislatura en este caso El mandato Hasta que lo decide El presidente Lógicamente Pero Todos comentamos Cuando se produjo La dimisión Mucha gente pensó Bueno ¿Dónde la colocarán ahora? Mira ya te lo acabo de contar David No pero bueno Antes de eso Si estuvo en IDECO Pues antes había estado en IDECO Que también es una decisión política Pero tampoco estaba Porque según la consejera En el pleno Cuando se le preguntó Dijo Carlos Sosa Buenas noches Hola Buenas noches Hoy voy a acertar No te voy a permitir Un whatsapp Diciendo que me he podido equivocar Tú sabes por qué te lo digo Mira demonio Carlos Sosa Que es el director De Canariasahora.com Podría tirar del diario Punto ES Que también Todas esas cosas Pero yo Cuando te voy a buscar Carlos Pongo Canariasahora.com Eso no me lo vas a A discutir ¿No? No y no te equivocas Cuando pones Canariasahora.com O Punto ES Aparece Canariasahora Que es Un periódico Que este año Cumple 18 años Y que es el asociado Del diario Punto ES En Canarias Son dos cabeceras Independientes y autónomas Pero que están asociadas Para ofrecer una mejor Bueno Para hacer una mejor Oferta periodística Para hacer un mejor periodismo Y llegar A más puntos de España Un poco para que sepan Lo que ha comentado Carlos Sosa Les ayudo yo A los espectadores Que hayan lanzado Su pullita Pero yo aprovecho Para decirles Que Esos dos medios Uno canario Y uno de carácter De ámbito nacional Consiguen complementarse La información De Canarias Se la aporta A canariasahora.es O punto com Al diario punto es Y el resto La gente Que de toda la vida Hemos leído Canariasahora.es O punto com Por más de 20 años Tenemos la ventaja De leer todo lo de aquí Y todo lo de allá Sin tener que chiflarnos Bueno Carlos Quiero preguntarte Por esta información Que publicamos En tu medio O que publicas En tu medio Coalición Canaria Enchufa Por medio millón De euros A sus dirigentes En la capital Gran Canaria Bueno Pero a ver Aquí hay algo que falla O está fallando Tú en la escritura O está Coalición Canaria No da las cifras Si los de Coalición Canaria No tienen representación En el ayuntamiento Y caben todos En un mini ¿Cómo los van a enchufar En el gobierno? Y cómo puede salir Tan caro Porque Habría mucha gente Son poquita gente Para enchufar Bueno Pues por una razón Bien sencilla Coalición Canaria Se desmorona Está en el límite Mismo de la desaparición En Gran Canaria Y necesita tener Afiliados Militantes Cuadros Y para ello Como nadie ya Está estimulado Por la ideología Ni por el proyecto político Al menos Aquí en Gran Canaria Pues nada mejor Que emplear El método Que siempre ha empleado Coalición Canaria Especialmente Ahí en Tenerife Conati Que es el mejunje Del poder Y el dinero público Y el enchufe Solamente el comité local De Las Palmas De Gran Canaria Nos cuesta A los canarios Casi medio millón de euros Como hemos publicado Hoy en nuestra información Porque hay que Son personas Que son elegidas Pero que previamente Se les coloca Impuestos claves Y se les exige Que estén al frente Del partido Porque nadie quiere ser Pero Carlos Vamos a ver Si estás hablando De medio millón de euros Que no sale Esa jugadita De coalición canaria En Gran Canaria ¿A quiénes le están votando Los asesores Que han enchufado ahí? Porque no están votando Por coalición canaria Son más Son más Los colocados Que los votantes De coalición Algo no cuadra A ver Fíjense que esto Es un partido Que en Gran Canaria Tiene solo una alcaldía Que es la de Firga Que acaba de ser renovada Porque a su alcalde anterior Lo descubrió también En Canarias ahora Y suplantando A su hijo En unas oposiciones ¿Vale? Tiene un consejero En el cabildo Uno Un consejero En el cabildo Que es Fernando Bañola Que ya está En planca retirada Que llegó a ser La promesa La gran promesa Del nacionalismo En Gran Canaria Y no tiene ni un concejal En Las Palmas De Gran Canaria Que es la ciudad Más grande de Canaria No tiene ni un concejal Ahí no tiene Un representante Ahí Claro Con ese Con ese Pastel Con ese panorama Es lógico pensar Que coalición canaria X se desmorona Y que el terreno Se lo come De una manera Digamos que casi Descualo Nueva Canaria Entonces ¿Cómo se compran Voluntades Para que el partido Tenga algo detrás? Pues colocando A la gente En sitios Donde pueda comer caliente Pero si te cuentas Con asesores De 59 mil euros Que no tienen El graduado escolar ¿Cómo? Asesores de 60 mil euros Que no tienen El graduado escolar Que no se sabe Lo que asesora Pero vamos a ver Bueno En el hierro Hay un concejal De frontera Que cobra 18 mil euros Para que se mantenga De concejal De posición canaria En la oposición Que es el que le limpia La casa El presidente En las palmas De Gran Canaria Desde el hierro O sea que Las aspiradoras Ahora son todas Por control remoto Joder Carlos Cada vez que entras aquí La lías Escúchame Vamos a ver El concejal de frontera Está publicado En nuestro periódico Sí Hay un concejal de frontera Que al perder Pero mira El resto Esos 500 mil ¿Dónde están esas flores? ¿En qué puesto? ¿Qué tipo de puesto? Son generalmente Puestos alrededor Del vicepresidente Del gobierno de Canarias Otra joya de la corona De Pablo Rodríguez Pablo Rodríguez Que En fin Esta persona Siempre ha estado enchufada Pero Pablo Rodríguez Hace con su Con su entorno Lo mismo que ha hecho él Lo mismo que se hizo con él Un hombre que Parece que se matriculó Una vez en derecho Y lo enchufaron En IDEO En la empresa esta De la vivienda joven Y estas cosas Y desde entonces No se ha descabalgado De la sopa boba De Coalición Canaria Pues él hace exactamente Lo mismo Con sus acólitos Con los que le tienen Que mantener el partido Vivo en Canarias Que se abra la sede Y que alguien la limpie Y cuando haya que votar Se vote Este es el panorama De Coalición Canaria En Gran Canaria En Tenerife Están mucho más fortalecidos Pero me temo Que el deterioro Que está sufriendo Este partido En todas las islas Se va apareciendo Cada día más Al dantesco panorama De Gran Canaria Carlos Seguiremos muy atentos A tu periódico Muchas gracias amigo Buenas noches Muchas gracias a ustedes Un abrazo a todos Bueno Eso mismo se ha hecho aquí En Tenerife Sí Lo hacen habitualmente Los partidos políticos Él es alcalde del tanque Por ejemplo De eso se hacen Todas las islas canarias Aroldo Con el hijo de ser alcalde En La Victoria Y los Hasta ahora Todos los partidos Que hasta ahora Han gobernado Han hecho eso Todos Los que han gobernado Pero fíjate Decía Decía Insisto En un titular Y con todo el respeto A Patricia Hernández Decía en un titular Y lo estoy casando Con Carlos Sosa Para que ustedes vean Informaciones que decimos Al principio Cómo vuelven al final Y cómo Se encuentran ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué dice exactamente Patricia Hernández En su entrevista? Si hay una maldición Pública Bíblica Perdón En las islas Que les encanta una biblia Una religión para largar Si hay una maldición Bíblica En las islas Canarias Se llama Coalición Canaria Acaba de decir Carlos Sosa Dos puestitos Tiene Coalición Canaria Que cuestan Cargos Ahí Otorgados Como quien no quiera la cosa En Echadero 500 mil euros Medio millón de euros La alcaldía De Firga En Gran Canaria Y ¿Qué más dijo? Y un consejero En el Cabildo En el Cabildo Bañola Bañola No se me pudo a mí olvidar Bañola De toda la vida Bañola Es consejero Es consejero También lo fue de Sanidad Del gobierno de Canarias Bien Es médico Volvemos a Firga ¿Quién goberna a Firga? Coalición Canaria Coalición Canaria Sigue manteniendo ¿Con quién ha pactado La maldición bíblica De Canarias? Con el Partido Socialista Coño Algo malo hay aquí Algo malo está pasando Y en Canarias también Gracias al PSOE Ha pactado con el PSOE Y por eso puede gobernar Gracias a una decisión Que tomó Patricia Hernández Ella La que dice Que es la maldición bíblica De Canarias Fue que permitió A este presidente Ser presidente A este gobierno Ser gobierno Ella misma La que está diciendo Ahora justo lo contrario Vamos ahora Con una denuncia Vecinal Es concretamente De los vecinos De el barrio Del Coromoto En La Laguna En Tenerife Han convocado Hoy una reunión Para poner sobre la mesa Su preocupación Por la instalación De unas instalaciones De telefonía móvil Cerca de sus hogares Naomi Vera Mi compañera Ha estado por ahí Y en esa reunión Se ha hablado de todo esto Nos encontramos En El Coromoto En el municipio De La Laguna Donde los vecinos Han convocado Una reunión En la que también Han citado Al alcalde de la ciudad Para trasladarle Su preocupación Sobre la instalación De las antenas De telefonía En la calle De Francisco de Miranda Se han montado Unas antenas De telefonía móvil Todavía no están En funcionamiento Pero ya está hecha La estructura Sin previo aviso Hacia los vecinos Los inquilinos Y demás Que queremos Que antes de que se monte Se desmantele Todo lo que está hecho Porque no queremos Que se monten antenas Y tuvimos Una primera asamblea Donde participó La plataforma De afectados Por la telefonía móvil Plan Mocan Y ellos Vamos Y nos dieron Un informe Más o menos De todo lo que han padecido En torno a las antenas No solamente ellos Sino también Aquellos municipios O colegios Y demás Que han visitado Y que han visto De forma Extraña Como han surgido Casos De cáncer De leucemia De otro tipo De enfermedades En torno A los núcleos De las antenas Queremos que Trasladen las antenas Hacia Las afueras De la laguna Hacia la periferia Porque por ahora No vamos a tolerar Que en un núcleo urbano Se coloque Se coloque O sea Esa involución No la toleramos Nosotros ahora Así de claro Esperamos una respuesta Del alcalde Que ayer se presentó En torno El mediodía A decirnos Que él Iba A estudiar La situación El papeleo Y demás De cómo estaba El edificio Para los permisos Para conceder los permisos Y ahora estamos esperando Una Esperamos que la explicación O la respuesta Sea positiva Ver este salón En estas condiciones Para nosotros Con esta forma Para nosotros Realmente nos reconforta Llena de fuerza Fuerza para seguir peleando Para que en este barrio En nuestro barrio No se monte Ningún tipo de antena Y vengan a decirnos Y a quitarnos Nuestra salud Nuestro estado De bienestar Que tanto Y tanta lucha Nos ha costado No solo a nosotros Sino a los que venían detrás Estamos estudiando Cuál es el nivel De posibilidades De paralizar Este atentado Me parece a mí Contra la voluntad vecinal Y que nosotros Estamos en esa misma línea Dentro de las competencias Que tenemos No es competente Desde el año Creo que 2003 O 2012 El ayuntamiento Los ayuntamientos Con carácter general Pertenece la actividad Al ministerio de fomento Y estamos estudiando Desde el punto de vista técnico Bueno El efecto De la colocación De la antena Si se está cumpliendo O no con la normativa Y eso es lo que Estamos planteando Inicialmente Todavía los técnicos No han terminado De estudiar Tanto la implantación Si hay algunos De los requisitos O no Cuáles son los posibles Obstáculos Que podrían conseguirse Para paralizar esta antena Y al mismo tiempo Pues también Los contactos Para ver si Desde el punto de vista De voluntad Del empresario Pues existe Esa clara posición De respetar La voluntad vecinal Y bueno Hacer que Bueno Pues que no se discurran Con beneficios económicos Como consecuencia De esta actividad No me gustaría No me gustaría Despertar un día Y encontrarme mal Y poco después Tener diagnosticado Leucemia o cáncer Que produce Este tipo de antena Bueno pues Esa era una denuncia Vecinal de los vecinos Los vecinos Los vecinos se sentaron Esta tarde De noche Con el alcalde Y nosotros Nosotros estuvimos ahí Tal como nos pidieron Los vecinos Y nos hemos hecho Esco De esa denuncia Román Bueno Solo adelantar Que mañana Hay como cada una Rueda de prensa Del que ahora Es principal líder De los trabajadores Del sector turístico Que es Manuel Fita Antes de Comisiones Obreras Y ahora liderando El sindicato Sindicalista de base Y seguramente Por lo que ya Se ha adelantado Va a ser una rueda De prensa En la que el sindicato Con más representación Ahora mismo En la provincia En el sector Hotelero Va a responder Pues bueno La Digamos La Aquella famosa Afirmación De Jorge Marichal Presidente de Azotel En las que dijo Que El que se deja explotar Es porque quiere ¿No? A eso seguramente Se va a unir Alguna Alguna propuesta Relacionada con Las camareras de piso Y la situación laboral De las camareras de piso Y también seguramente Algunas Algunas cuestiones Relacionadas Con la inminente Negociación Del alza Sararial En ese sector Que se debe negociar Para el periodo Julio Julio De julio De julio De julio De este año Julio del próximo ¿No? Donde Sindicalista de base Incluso a través De la justicia Está intentando Poder participar En esa mesa De negociación O sea que mañana Más de lo mismo David Cuesta Me he enterado Otra reclamación Vecinal Bueno yo Es un asunto Que veo En una red social Me intereso Voy a grabar Unas imágenes Y después hablo Con los vecinos Un poco al revés Pero bueno Ya que ayer Era domingo Y la llueve Había dado una tregua Pues me fui Hasta la zona De las mantecas En el municipio De San Cristóbal De la laguna Para grabar Estas imágenes Que vamos a ver Porque me acerqué Hacia una zona Esto está justo Enfrente del centro Comercial El mueble Justo enfrente De la parada Del tranvía De las mantecas Y es una parcela Que se encuentra allí Como ven Donde se están depositando Pues muchos residuos Residuos de asfalto De las obras De mejora En este caso De rasfaltado De la autopista del norte De la TF5 Hasta los ralejos Que como sabemos Están en su fase segunda Esto me llamó Mucho la atención Porque Claro Esto al ser considerado Un residuo Necesita de un tratamiento Y me llamó la atención Sobre todo Como estaba Pues amontonado En esa parcela Sin estar vallado Sin estar señalizado Entonces He hablado con los vecinos Y los vecinos hoy Me han confirmado Que esta actividad Se lleva Se está ocurriendo O está ocurriendo Desde hace bastante tiempo En las zonas Que ya ocurrió Con la primera fase Y que desde hace Más de un mes Está ocurriendo Con la segunda fase De este proyecto Entonces me he interesado Por saber Si esto es legal Porque a mí Y es importante Que vean esas fotos Incluso más Posiblemente Que los propios residuos De asfalto Me llama la atención También Pues que se están tirando Escombros Escombros también Un poco sin control Justo encima De los residuos de asfalto Que insisto Esto no está vallado No está señalizado Se están tirando Sobre el mismo suelo De la parcela Y bueno He intentado informarme Un poco sobre todo esto Bueno esto es una parcela Municipal Que pertenece Al Ayuntamiento De La Laguna Y yo he hablado hoy Con las tres administraciones Que creo que tienen Algo que decir El gobierno de Canarias El Cabildo de Tenerife Y el Ayuntamiento De La Laguna En los tres casos Para resumir Llegan a la misma Conclusión O la misma información Que a mí me dan Y es que esto cuenta A mí esto Esto evidentemente No se puede permitir Ahí Los escombros Tienen que estar Perfectamente Tratados Como residuos Y demás Y no se pueden tirar Así en una parcela Y al igual que el asfalto Tiene que encontrar Con una serie de permisos Bueno pues la administración Pública me dice Que esto Tiene todos los permisos Requeridos Para ejercer Esta parcela Como un vertedero Temporal Porque lo que ocurre Con estos residuos Es que después Se llevan A un gestor especializado Que en este caso Se encuentra También en la zona De Taco En La Laguna Donde me dicen Que se están llevando Eso me lo dice El gobierno de Canarias Que después se llevan Estos residuos Que lo que ocurre Es que como Este asfaltos O este piche Como decimos aquí Sale de esas obras Que se están llevando a cabo Por la noche Todavía ese complejo Está cerrado Y tienen que amontonarlo En algún lado Para después llevarlo A mí Aún así Me cuesta Me cuesta encajar Que esto esté todo legal Pero insisto Las tres administraciones Me dicen que es así Incluso desde el Ayuntamiento De La Laguna Que es desde donde Más información me han dado Me dicen que el Cabildo Les pidió el permiso Y que ellos lo han concedido Para el uso de esa parcela Que ojo También tengámoslo en cuenta A mí me llama la atención No deja de ser Una parcela de todos Que está utilizando Una empresa privada Que es la UTE Que está llevando a cabo Las obras Y que de algún modo Pienso yo Como ciudadano Debería compensarnos A los ciudadanos Por el uso Por usar una parcela Una parcela pública Sin embargo el Ayuntamiento Le ha dado permiso Para usar esa parcela Y cuenta insisto Con los informes Favorables Con los informes Sí, favorables En este caso Con la licencia O el permiso Que le tiene que dar La autorización pertinente Y demás Y que además Dice que se está haciendo Conforme al contrato Porque aquí hay una parte Muy importante Yo me he tenido que meter A bucear A buscar el contrato Y para poder ver Ese plan de residuos Que viene dentro del contrato Que en su día Se adjudicó a esta UTE Que son tres empresas Dragados Señalizaciones Villar Itenasfalto Que es la tercera empresa Y sobre todo La que se encarga De gestionar esto Y te encuentras Con que en el contrato Sin embargo Se dice que hay que tomar Una serie de precauciones Que esto hay que Verterlo de manera controlada Que hacer posible Pues en grandes depósitos Y no Pues de manera Directamente Sobre el suelo Y sin embargo Eso a simple vista No se cumple Yo no dejo de confiar Lógicamente En las administraciones públicas Y ellos dicen Que esto está Todo en regla Pero sí que voy a intentar En los próximos días Buscar más información Sobre todo Ver la documentación Y ver si realmente Se está cumpliendo Pero hoy Lo que también quería anunciar aquí Es que No solo esto lo voy a hacer yo Como mi responsabilidad Como periodista Sino que entiendo Que también a partir de hoy Lo va a hacer el Ceprona Porque Me consta que hoy Se ha presentado Se ha puesto en conocimiento Del Ceprona Estos hechos Con estas imágenes Y con otras imágenes Para que el Ceprona Que como saben Es la unidad De la Guardia Civil Que se encarga De la vigilancia ambiental Se encargue de comprobar Si realmente Se está cumpliendo Yo creo que es más efectivo Que lo que pueda hacer yo Es lo que pueda hacer el Ceprona A ver si finalmente Pues se está incumpliendo O no Legalmente La gestión de residuos En este caso concreto Pero No deja de ser llamativo Insisto Como esto Está todo tirado allí De una manera Que a mí Sin señalizar Y sin nada Me parece bastante Bastante irresponsable Bueno Vamos a terminar Con unas imágenes Que nos envían Desde Desde el norte De la isla de Tenerife Estamos viendo Como un vehículo Ese blanco Parece un Ford Está circulando Por el anillo insular De Tenerife Está Realizando una serie De adelantamientos Peligrosos Que ponen En juego Su propia seguridad Y por supuesto La del resto De conductoras Una actitud temeraria De quien va al volante Y por supuesto Vemos como Invade el carril contrario Durante varios minutos Con el riesgo Que eso supone Y con el riesgo De provocar Un accidente Esperamos que estas imágenes Sirvan de algo Localicen a ese canalla Y Sabía Solo tiene ese canal Es una Una calzada descendente Una sola Las demás son de su vida Buenas noches David Buenas noches Buenas noches Román Buenas noches Ricardo Buenas noches Ahora llega La Traquina Con Carmen Fariña Y Carlos Álvarez En directo Quédense con nosotros Buenas noches a ver el video Buenas noches a ver el video Buenas noches a ver el video